¿Qué te parece, Iván, este tema de los cigarrillos electrónicos y este descontrol que se está teniendo últimamente con los jóvenes? Bueno, con los jóvenes y con los adultos en general, porque todo el mundo los consume. No, yo creo que, Wendy, yo creo que ese detalle del cigarrillo es un tema complicadísimo porque las personas no entienden que es un daño, y sobre todo los jóvenes, que estás fumando algo y es insólito que las personas reinciden en el problema. Yo creo que ese tema debe de haber regulaciones porque después las consecuencias son muy graves, son peligrosas. Entonces es correcto que toda esa gente tenga hasta cierto nivel de edad, de madurez, para poder, porque el muchacho cuando tiene 17, 18 años, es más, 19 años, no ha medido las consecuencias de los problemas posteriores que puede tener. Entonces sí está bien que el gobierno tome parte en eso. Desgraciadamente nosotros somos los culpables porque cuando ponen leyes, Wendy, ponen reglas. Esas reglas después nosotros quisiéramos que se nos quitaran porque es para cobrarte dinero. Bueno, normalmente las reglas, por ejemplo, los tolls, las cosas de los DUI, el exceso de velocidad y todo eso. Nosotros decimos, hey, ¿por qué los pusieron? ¿Y por qué eso es tan alto el costo? Es que el problema es que tú lo pediste porque tú los estabas violando. Entonces igual, por ejemplo, las cámaras de los semáforos. Tú dices, bueno, es verdad que son excesivamente caras, pero es que tú te pasas el semáforo. Tú vas en rojo y entonces, porque vas muy rápido y te lo pasaste también. Entonces hacen leyes que posteriormente nosotros estamos arrepentidos. Entonces los jóvenes han participado usando la nicotina, usando esos cigarros. Y entonces posteriormente tú ves que pasan unas leyes que son agresivas para la juventud y para los padres también, porque de ahí es donde nos sale el dinero para pagarlos. Yo creo que eso está bien porque regula toda la... Hay que regular, hay que poner un poquito de disciplina en todos los aspectos de la vida definitivamente. Y usted como padre, si está en una situación que de pronto su hijo está fuera de control, recuerde que usted es el que lleva el timón de ese barco, de ese joven que todavía está bajo sus riendas y que necesita una guía para todos esos padres que dicen, no, ya él hace lo que él quiere. No, él hace lo que usted definitivamente le permite. Así que si usted como padre tiene esta situación actual, haga un momentico, una reflexión y diga, ¿por qué está ocurriendo esto? Porque yo lo fui permitiendo y este es el resultado de la libertad que yo le di a ese joven o a ese niño que todo se lo festejaba porque era un niño o porque, ay, qué gracioso él, qué bueno que lo hace, porque en esa edad todos los niños son así. Recuerden que los niños tienen que quemar a todas y cada una de las etapas. Vamos a mandarle un saludo aquí a nuestro amigo Joe Carrillo, que él sabe muy bien este tema de los jóvenes, que ha estado muchísimos años rescatándolo, sabiendo que estas situaciones a las que ellos se exponen en las calles o en la sociedad actual son muy difíciles, pero que usted como padre debe tomar acción antes que ellos lleguen a un punto que usted no lo pueda salvar. Joe Carrillo, nuestro gran amigo Joe, que también lo vamos a tener pronto aquí en nuestro programa, para que vuelva a hablar de todo este tema de cómo ha rescatado tantos jóvenes, tantos niños de las calles, de las malas experiencias que se están exponiendo y que nuevamente tienen una vida que no es fácil volver, pero que tampoco es imposible. ¿Qué piensas de Joe, Giovanni? Bueno, un gran amigo de nuestra fundación y ojalá que tenga tiempo para que nos visite, para darnos testimonio, que realmente son muy importantes para nuestra organización y para nuestros radioescuchas. Normalmente yo tengo una cosa que siempre se me ha quedado grabada de Joe, es que nosotros somos los padres, somos los causantes de todos los problemas indirecta o directamente de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque involuntariamente nosotros los estamos llevando hasta cierto punto, arrinconándonos a lugares donde no son correctos. O sea, a veces que decía uno, lo tengo presente, que a veces que se perdió un niño y que lo encontraban ellos rápido, o sea, un proceso rápido para encontrar al muchacho de 13, 14 años y el muchacho no quería regresar a la casa. ¿Por qué? Porque en la casa es donde está la presión, donde está el problema. Bueno, entonces es bien importante los padres que entiendan que somos parte del problema, nosotros somos parte del problema. Y también de la solución. Y de la solución. Así es. A veces que son temas tan delicados que tiene que ser una persona preparada que los pueda tomar. A mí me gustaría, Wendy, que antes de que nos vayamos... Bueno, creo que hayan dos minutos.